Incipo otra vez Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mis sentimientos Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi cama Aunque tenga que llorar por un momento Y ver quebrar mi corazón al despedirme Estoy dispuesto a pasar por el infierno Y no vivirlo junto a ti siendo tu títere De nada sirve el amor Si solo hay uno que todo lo entrega A este le toque el dolor Mientras que el otro con otro se quema De nada sirve el amor Si solo hay uno que siente lo queda A este le toque el sudor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Mira, yo soy tu príncipe otra vez Vámonos Vámonos Si solo hay uno que todo lo entrega Si solo hay uno que todo lo entrega A este le toque el dolor Mientras que el otro se rieve sus penas De nada sirve el amor De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende lo queda A este le toque el dolor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Voy a dejarte de amar Voy a cantar Voy a vivir como que no me importa Voy a empezar a cantar Para llorar esta vida es muy gorda Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma